Se instaló la primera reunión ordinaria del Consejo Distrital para la gestión del riesgo de desastres, vigencia 2024, para revisar de manera prioritaria las estrategias que se fortalecerán para enfrentar las amenazas y alertas del fenómeno del niño. En este encuentro se buscó priorizar medidas preventivas de control y monitoreo para hacer frente al impacto de las altas temperaturas y al descenso del nivel del agua en el río Magdalena, así como en las Ciénagas, como la San Silvestre y en las Quebradas. Estos fenómenos podrían afectar la navegabilidad de los cuerpos hídricos, la reproducción de especies animales y la actividad pesquera. El primero de ellos es lo que se viene afrentando en todo el planeta con el fenómeno del niño, mirando las estrategias para poder racionalizar el uso del agua y para que podamos garantizar el suministro del agua potable a todas las comunidades de Barranca Bermeja en estos tres meses de fenómeno del niño. De igual manera, revisamos las situaciones de calamidad que se vienen presentando en Barranca Bermeja y los diferentes proyectos que se deben formular para poder dar solucionada y mitigar estos riesgos que se vienen presentando en diferentes comunidades de la ciudad. Actualmente hay una calamidad pública abierta que tiene que ver con 14 muros que se tienen que construir para evitar cualquier desastre. Además de las medidas relacionadas con el agua, se están buscando acciones para prevenir y controlar los incendios forestales causados por actividades como quema de basura, arrojo de colillas, de cigarrillo encendidas y envases de vidrio en predios al aire libre. Básicamente se les expuso así a grande rasgo la importancia de la ley y se comentó qué estamos haciendo como consejo distrital. Desde el año pasado ya nos hemos comenzado a reunir, mirando el plan de acción a seguir para este fenómeno del niño. Ya hay varias propuestas trazadas, vamos a hacer campañas a nivel institucional para el uso eficiente de la energía y del agua. En la sesión que contó con la participación de los secretarios de despacho y representantes de la Defensa Civil, Cruz Roja, Policía Nacional y bomberos voluntarios de Barranca Bermeja, se abordaron otros temas como la construcción de 14 muros en diferentes sectores del distrito para evitar situaciones de calamidad, las tutelas en curso y otros proyectos importantes que contribuirán a la construcción de un territorio libre de riesgo de desastres.